18, 1, segunda. Acción. Esta conecta con el principio de mi carrera, que eran películas más autorales, más tal, digamos con más vocación de autor. Después he tenido un par de películas que han sido como más comerciales, más comedias, una búsqueda de otro tipo de cine. Y bueno, pues de alguna manera tiene algo que ver con mis orígenes. Entonces te lo da y si te lo da, ¿por qué lo coge por aquí? Por aquí. Entonces tú estás así. ¿Y la coge de aquí? Y la coge de aquí. ¡Ven, ven, ven! ¡Vámonos, vámonos! Ya como si es Perú. Hace alusión a precisamente esa doble verdad o ese mundo un poco ficticio que tienen las redes sociales, pues las protagonistas se crean un perfil falso de dos suicidas. Y a través de ese perfil falso nos van contando una cosa que, bueno, al principio es como un juego y después aquello se va complicando y se va haciendo menos juego y más real.